Saludos y bienvenidos a todos los ambiciosos y emprendedores amigos universitarios. ¿Estás listo para sumergirte en el fascinante mundo del pensamiento millonario? Sí. Es así, has llegado al lugar adecuado. En este emocionante video, te invitaremos a expandir tus horizontes mentales y a adoptar las poderosas mentalidades que han llevado a innumerables individuos a alcanzar el éxito financiero. Hoy, te llevaremos de la mano en un viaje transformador donde exploraremos los secretos del pensamiento millonario. Descubrirás cómo desarrollar una mentalidad de abundancia, cómo superar los obstáculos mentales que te impiden alcanzar tus metas financieras y cómo adoptar estrategias inteligentes para multiplicar tu riqueza. Número 1. Concéntrate en tus objetivos. Si no tienes tus metas en mente, ¿cómo se supone que vas a alcanzarlas? Sus objetivos pueden ser el crecimiento financiero, un bienestar más sólido, una carrera profesional en particular o cualquier otro sueño. Acostúmbrate a pensar en lo que quieres lograr. En promedio, formar un hábito lleva 66 días. Una vez que tengas sus objetivos en mente, escríbalos y guárdelos donde los verá con frecuencia. Siempre estarán ahí para recordarte para qué estás trabajando, incluso en los días difíciles. Número 2. Siéntete cómodo aprendiendo siempre. La gente a menudo necesita recordar que el mundo siempre te ofrece algo para ser un principiante y comenzar de nuevo. Cuando trabaje hacia objetivos, es posible que deba cambiar de estrategia. Aprender a adaptarse a cambios constantemente nuevos puede ayudarlo a darse cuenta de que sus prácticas no fueron beneficiosas antes. Las pequeñas habilidades también ayudan. Tome nota de todas las nuevas habilidades que aprende y siéntase orgulloso de cómo ha seguido avanzando. Número 3. Ponte ahí fuera. No puedes lograr tus objetivos si nunca sales de casa ni hablas con nadie. La creación de redes y prestar atención a cómo te presentas es esencial. Si está probando un discurso comercial, debe tener confianza al expresar su pasión. Las personas reconocen y recuerdan a personas audaces, apasionadas y valientes que hablan sobre sus objetivos. La creación de redes puede ayudarlo a conectarse con personas de ideas afines que comparten el mismo impulso que usted. Hacer amigos en el trabajo también convierte a los colegas en compañeros, lo que aumenta el compromiso de los empleados. Número 4. Sea paciente. Puede ser frustrante sentir que estás apurado sin ser recompensado, pero no dejes que esto te impida concentrarte en lo que quieres en la vida. No puedes cambiar tu vida en una semana. Está bien si no alcanzas sus metas de desarrollo personal cuando esperaba. Las cosas buenas toman tiempo, y el hecho de que las cosas no siempre sucedan cuando quieres que sucedan no significa que nunca sucederán. Número 5. Acepta los errores como vienen. Para crecer y aprender, hay que cometer errores. No debe considerar los errores como cosas que debe evitar a toda costa, sino como oportunidades de las que aprender. Recuerde, también, que hay una diferencia entre los errores descuidados, evítelos, y los planes que no funcionan pero que le brindan más información y perspicacia para probar una nueva táctica. Los fracasos son oportunidades para aprender sobre usted y su equipo y ofrecen una excelente manera de desarrollar nuevas habilidades para el futuro. En lugar de detenerte en tus errores, reflexiona sobre ellos y acéptalos a medida que continúas creciendo. Número 6. No te olvides del sueño. Para hacer nuestro mejor trabajo, necesitamos estar bien descansados. Todos tenemos días ocupados, pero recuperar el sueño ayuda a nuestra mente y cuerpo. Puede ser fácil quedarse despierto hasta tarde y esforzarnos demasiado cuando nuestra lista de tareas pendientes está llena, pero esto no es sostenible. Incluso cuando crea que una hora extra de trabajo lo acercará a sus objetivos, es probable que lo agote aún más y perjudique la productividad. La próxima vez que esto suceda, toma la decisión consciente de dormir. Un cuerpo y una mente bien descansados te motivarán y te ayudarán a comenzar el día. Número 7. Ten en cuenta el crecimiento. El crecimiento profesional y personal es inevitable mientras trabajas para alcanzar tus objetivos. Mantener una mentalidad de crecimiento durante su viaje hacia el éxito es crucial para recordarle su comienzo. Si sus objetivos son a largo plazo, tomes el tiempo y revises su progreso. No solo sentirás una sensación de logro, sino que también estarás más motivado. Si alguna vez te sientes desanimado, dividir tus metas en varias tareas puede hacer que tu progreso se sienta más tangible. El crecimiento no llega de la noche a la mañana y sin trabajo duro, lo cual has hecho. Pensar en tu crecimiento te dará una sensación de orgullo que debes atesorar. Número 8. Deja de ponerte excusas. Las excusas te impedirán seguir adelante y lograr tus objetivos. ¿Tiene usted un problema? Pruebe algunas técnicas de resolución de problemas probadas por el tiempo. Trate de abordar los problemas en lugar de culpar a otros factores por sus contratiempos o quejarse. Trabaje con un entrenador o mentor de confianza para comprender que lo está frenando o causando un problema. Concéntrese en hacer cambios de comportamiento para crear un cambio para usted. Ya sea que eso signifique pedir ayuda, cambiar tu enfoque o incluso tomar un descanso, recuerda que lo peor que puedes hacer es dejar que tus excusas te consuman. Número 9. Aprende a invertir. Cuando se trata de éxito financiero, el secreto de la mente del millonario es simple, no pierdas dinero. Tome su futuro en serio al priorizar su bienestar financiero y establecer metas financieras que se centren en invertir sobre gastar. Si necesita asumir riesgos financieros, como disponer de capital, confíe en que el gasto generará beneficios. Investigue y trabaje de cerca con empresarios éxitosos, siguiendo sus consejos. Número 10. Adopta una mentalidad de ahora. Si bien la paciencia es una virtud, uno de los hábitos de las personas ricas es aprovechar nuevas oportunidades. Si bien algunos de estos significarán pérdidas financieras temporales, también habrá menos oportunidades basadas en ingresos, como hablar en eventos y ofrecerse como voluntario para ayudar a una empresa nueva. Cuantas más experiencias tengas y más conectado estés, mayores serán tus posibilidades de desarrollarte personal y profesionalmente. Número 11. Nunca confíes en la suerte. La confianza y una trayectoria profesional fantástica no lo son todo, así que siempre planifique para las contingencias. Visualice los peores escenarios, cree un plan para enfrentarlos y trabaje duro para evitarlos. Por ejemplo, tiempos de incertidumbre económica significan posibles contratiempos financieros como despidos o recesión. Ahorre más de lo que su presupuesto requiere para asegurarse de estar preparado para cualquier cosa. Número 12. Piensa en grande. Crear una meta clara y atribuir cada tarea diaria al progreso de este objetivo lo ayudará a mantenerse motivado y comprender por qué está trabajando tan duro. Recuerda esta visión cuando te sientas atascado u olvides tu propósito de encender el entusiasmo y la energía. Pues ahí está ahí lo tienes todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento así que que espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita es muy fácil se encuentra al lado del botón para suscribirse así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero no se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas nos encantaría saber. que es lo próximo que necesitan aprender así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios muchas gracias por haber llegado hasta aquí esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!